hola qué tal buenos días buenos días buenos días un día maravilloso esplendoroso bueno donde debes de canalizar todas las conexiones extraordinarias debemos de estar bastante listas bastante listos porque wow de bonito tenemos muchos pero muchísimos planetas retrógrados en los cuales nos van a mover nos van a traer con situaciones de un lado para otro vas a estar tomando decisiones hay que saber esperar sobre todo que mercurio retrógrado va a salir hasta el 28 de este mes entonces todos vamos a andar con situaciones de observar más checar más analizar más todas las cosas que tienes que hacer chécalas una dos tres cuatro veces dinero que vas a recibir chécalo uno dos tres cinco veinte veces todas las cosas y firmas que tienes que hacer hasta las letras más pequeñas tienes que estar muy pero muy al pendiente es una energía en el cual nos hace recordar reencuentros situaciones bastante interesantes y todo es para que tú estés con una astucia totalmente maravillosa la astucia es para que no te duermas para que todos estos planetas que se encuentran retrógrados estés despertando con mucha inteligencia caminar con mucha pero mucha confianza pero observando todo canalizando todo imaginando todo los caminos están abiertos para muchos signos y lo único que tienen que hacer es nomás estar viendo 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 cómo van a estar canalizando las esperanzas de vida las vas a estar obteniendo por medio de tu pensamiento pero en el momento que estás decidiendo pensando actuando decretando fíjate muy bien cuáles análisis estás llevando a tu mente todo te va a estar llegando perfectamente bien y lo más maravilloso es que tú conscientemente ya seas hombre ya seas mujer te sientas como alguien especial como que toda la energía del universo divino está puesta en ti y te sientes grande te sientes superior te sientes bueno magnífica o magnífico pero con un corazón de humildad para que todas las cosas se te brinden y todas las cosas se te den perfectamente bien muy interesante toda esta semana porque ayer entró la luna nueva en leo y entonces vamos a tener cosas nuevas propuestas nuevas trabajos nuevos cosas mentales nuevas que quieres hacer todo nuevo 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 y es nomás cuestión de que tú digas sí para llevarlas a cabo como tú deseas tienes que estar caminando toda la semana con tantas cosas retrógrado con cosas que convengan a tu vida y conveniencias de tu vida así de que adelante pues vamos a ver qué nos dicen todas estas cartitas estas cartas maravillosas energéticas y vibracionales y comienzo con aries aries fíjate cómo estás teniendo una respuesta totalmente energética vibracional en donde te dice que todo lo que vas a estar caminando te sientas tú con esta por con esta fuerza una fuerza totalmente blanca pero que te está llevando con pensamientos de transformaciones y transmutaciones y siéntete con plenitud pues puedes hacer todo todo te llega perfectamente bien pero siéntete grande mentalmente y utiliza la naturalidad y la humildad de tu corazón para fortalecerte la luna nueva te está dando cosechas de todo lo que has estado haciendo y hay muchos reconocimientos y te llegan propuestas nuevas con muchos planes diferentes en tu vida que quieres hacer que quieres proporcionar que quieres seguir mucho trabajo eso sí canaliza todo con mucho trabajo y te vas a sentir feliz 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 porque todo funciona como tú quieres en el trabajo con la familia y yo una recomendación que te doy con estas cartas maravillosas que te llenes de fe ten mucha fe para que den los brincos necesarios que te avientes hacer situaciones nuevas que te avientes para canalizar las situaciones con mucha confianza con mucha vivacidad pero teniendo mucha fe no importa todo lo que se te presente funciona con las cosas que tú quieres hacer cómo las quieres hacer y cómo las quieres llevar a cabo muy buenas relaciones con tu familia y vas a tener con esta fe maravillosa mucha paz adentro de ti porque estás haciendo las cosas muy conscientemente y todo lo vas a estar canalizando perfectamente bien muy buena fortuna para mis queridísimos aries muy buena suerte dinero 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 que está fluyendo energéticamente y todo lo vas a estar haciendo bien pero no se les olvide que estamos en en planetas retrogrados para estar más al pendiente de las situaciones de gran conveniencia para mis queridísimos tauro te dicen aviéntate a la aventura del día a día aviéntate a la aventura de estar canalizando las cosas no te detengas por nada quiero que te mantengas en una alegría para que la aventura de tu vida la hagas con mucha plenitud con mucha confianza en ti misma con mucha confianza en ti mismo y estar bueno recibiendo las energías vibracionales te recuerdo perfectamente bien que la vida es una aventura que tú tomaste la decisión de venir a este mundo terrenal a vivirla bueno pues entonces canalízalo bien todo se te vas a estar mágica vas a estar mágico y vas a estar presentando con imágenes las cosas que quieres para ti traes una grandísima inteligencia con una gran capacidad y vas a estar mágica vas a estar mágico deseos de hacer cosas distintas que se te van a dar pues vas a estar logrando lo que te propones y vas a estar con muy buena comunicación en este viaje maravilloso del día a día con tus relaciones públicas de mucho movimiento pues si tienes relaciones públicas con mucho movimiento te están diciendo no te detengas acciona acciona al 100% toda la canalización de la luz del universo está contigo para accionar no para cruzarte de brazos vas a estar escuchando vas a tener eventos vas a tener eventos sociales o vas a tener reuniones con conocimientos laborales o profesionales ni que están perfectamente bien comunicado está todo perfectamente bien en una buena comunicación y vas a estar tomando muy buena actitud porque vas a estar al alba al alba siempre alegre simpática simpático y vas a observar mucho observa observa todo lo que haces y tendrás propuestas nuevas hay cambios 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 bastante favorables para mis queridísimos tauro no más eso sí no se les olvide estar más al pendiente de toda tu imaginación y de todas las cosas que estás haciendo conscientemente para mis queridísimos géminis te están diciendo con mucha claridad tienes el poder y el magnetismo si tú estás utilizando tu imaginación tú debemos de entender que todos los seres humanos somos mente somos energía y aquí te están diciendo camina camina tienes un blanco platinado con mucha pero muchas vibraciones de creatividad para seguir procesando lo que te conviene tu imaginación es una de las bases principales para seguir adelante y canaliza todo perfectamente bien te vas a dar permiso de estar soñando de estar decretando de estar imaginando y todas las cosas se te van a dar perfectamente bien con esta iluminación de tu imaginación mucha actividad pero no te me desesperes géminis el universo te envía lo que te corresponde por derecho divino y mercurio que es tuyo y que está retrógrado bueno todas las cosas debes de observar y bueno yo digo que las cosas que caminas camina las como tú quieres como tú a ti se te pegue la gana como vengan a tu imaginación porque vas a tener cosas nuevas y bastante bastante fuertes vas a echarle mucha pasión a todas las cosas que estás sintiendo traes una energía de poder de imaginación de acción de posesión y llévalas a cabo dos cartas bastante energéticas vibracionales y haz todo lo que tú quieras hacer esta energía de creatividad está del universo y está en el mundo terrenal para ti en este momento y definitivamente vas a estar aumentando aumentando las cosas muy buenas nuevas con muy buenos recursos y de negocios para hacer negocios para las cosas que tú traes entre manos para querer hacer brincar lo vas a estar haciendo pero eso sí te recuerdo que vayas paso a paso y deja que las cosas se acomoden perfectamente bien contigo porque traes muy buenas relaciones de trabajo de negocio y sobre todo de dinero cartas bastante favorables para ti para mis queridísimos cáncer bueno yo quiero que estés con amistades nuevas con amistades relacionándote perfectamente bien te van a hacer el que te sientas bien pero vas a estar obteniendo informaciones de personas que vas a estar conociendo así de que todo 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 presta mucha atención y hay gente demasiado positiva que debes de estar escuchando perfectamente bien que vas a estar conociendo y vas a pasar mucho tiempo observando mucho tiempo viendo y vas a traer una gran sensibilidad cosas nuevas retos nuevos oportunidades situaciones desafíos que se te están presentando pero te están dando la gracia de tener el verbo maravilloso para estarte relacionando grandes propuestas de algunos cáncer que se presentan viajes no para todos pero si en su mayoría viajes 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 de negocios viajes de trabajo y vuelvo a lo mismo vas a estar conociendo gente totalmente interesante con esta carta tan maravillosa y vas a tomar decisiones nuevas vas a tomar decisiones que te lleven a transformaciones y caminos totalmente diferentes y todo va a estar en movimiento mucho movimiento para ti muchísimo pero muchísimo movimiento noticias muy buenas que te dan estar dando alegría y noticias bastante también bonita dentro de la familia hay mucho reconocimiento por tu inteligencia y te vas a llenar de muchísima felicidad tiempo de actuar grandes grandes cosas que vas a estar firme con decisiones y no te la vas a acabar porque vas a estar en una conciencia maravillosa para mis queridísimos leo tus intuiciones son extraordinarias entró la luna el día de ayer contigo dándote fuerza dándote cambio quieres hacer quieres estar en actividad quieres estar haciendo todo tus intenciones son totalmente maravillosas excelentes extraordinarias y yo te digo una cosa wow de bonito piensa todo observa todo todo lo que tengas que hacer nuevo hagas lo que hagas observa lo una a dos a tres firmas que tengas que hacer cosas bancarias que tengas que estar solucionando todo lo debes de estar viendo una dos tres diez veinte veces canalizando todo y te vas a estar restaurando te vas a estar esforzando realmente sobre lo que quieres piensa muy bien lo que quieres porque estás con muy buenas intenciones en esta carta maravillosa y estás maravillosa estás maravilloso muchas nuevas ideas mercurio retrogrado que ahorita está después va a pasar a tu signo y va a haber cosas totalmente grandiosas todas tus ideas se van a dar pero con mucha paciencia me esto de retrogrado te lleva un poquito a hacer las cosas medio lenta como que no ves que no llegan o vienen un poquito retrasadas pero no te preocupes porque júpiter te va a estar ayudando para que tomes y veas con calma todos los procesos que van a estar llegando a tu favor energéticamente y todo lo vas a estar haciendo perfectamente bien hay mucho renacimiento sobre todo con estas canalizaciones nuevas con estas energías nuevas mucho pero mucho reconocimiento para ti renaces 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 echando toda la energía por delante y tomando muy buenas decisiones todo lo que quieres se te va a dar si ves que hay retrasos y que no ves los resultados no vas a estar renaciendo así de que hazle caso mejor a las cosas positivas que te llevan hacia adelante y no las cosas que te llevan hacia atrás bonitas relaciones con la familia vas a estar alegre vas a estar con felicidad con mucha paz y hay trámites y papeleos acuérdate de estar checando 20 veces por mercurio retrogrado y todo fluye con paciencia contigo no te me desesperes acuérdate que toda la luna nueva te va a estar favoreciendo paso a pasito pero con cosas nuevecitas disfrútalo para mis queridísimos virgo traes una conciencia wow impresionante tu conciencia te está hablando tu conciencia te está diciendo tu conciencia te da ideas tu conciencia bueno movimientos 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 a todos los virgo porque van a seguir con tanto ajetreo por aquí por acá pero no se te olvide que si recibes esta luz maravillosa en tu conciencia para ir caminando adecuadamente en tu vida y todo lo estás llevando en el momento justo estás dando resultados en el momento justo y definitivamente las cosas vienen a tu pensamiento busca las señales y los milagros para seguir adelante hay muchas novedades hay sorpresas hay oportunidades mercurio retrogrado está en tu signo y te trae situaciones del pasado al presente ciclos que tú ya dabas por perdidos y que según tú ya habían acabado regresan regresan reencuentros con personas debes de aprovechar lo que te convenga reencuentros sociales y reencuentros amorosos hay mucho aprendizaje y vas a tener muchos reencuentros con familia o con los amores 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 que vas a poner realmente una línea que te conviene a tu vida y te vas a sentir con mucha paz te vas a sentir en un santuario donde dices creo que las canalizaciones que estoy haciendo en el hoy por hoy las cosas me van a salir muy bien ten mucha paz ten mucha tranquilidad y descansa con tantas cosas que están viniendo a tu pensamiento vas a pasar mucho tiempo meditando quieres estar en un momentito solita o solito para estar motivando todas las sensaciones de pensamientos que llegan a tu vida y sobre todo que lo vas a estar haciendo perfectamente bien hay reencuentros laborales y profesionales hay propuestas demasiado interesantes y ordena dirige lo que te conviene y lo que quieres con grandes beneficios utiliza tu astucia porque vas a estar astuta vas a estar muy astuto para mis queridísimos libra estás recibiendo mieles estás recibiendo alimentación increíble recibes todo recibes todo eres un viento maravilloso en este momento y yo te veo con éxitos con triunfos con abundancia 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 de dinero y prosperidad aunque mercurio esté retrogrado para ti no pasa nada porque traes un viento energético vibracional y vas a recibir tu boomerang que es el boomerang todo aquello que tú has estado dando lo que has estado haciendo pues regresa el boomerang a tu vida tanto de lo bueno como de lo malo y todo regresa en grande todo se está multiplicando en grande de ti depende las cosas como las hagas como canalizas con tu corazón y reciben mucha luz eso sí mucha luz mucha paz mucha alegría y recibes definitivamente fíjate bien lo que diste tú con conciencia positivo y negativo te viene a manos llenas piensa muy bien lo que has estado dando y trátate tú con gentileza porque está todo a tu favor eres un viento en armonía eres un viento con gentileza pero la gentileza viene principalmente para ti y vas a recibir muy nuevas y muy buenas noticias sobre compras ventas si te estás canalizando por el sentido de compras ventas hay cambios 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 de abundancia cambios que te vienen también de casa cambios que te vienen también de remodelaciones y algunos libras van a salir de viajes de negocio o viajes de placer propuestas nuevas que vas a estar continuando y avanzando en un presente bastante energético bastante maravilloso y no te detengas libra traes un viento a tu favor y debes de aprovecharlo al 100% para mis queridísimos escorpiones los milagros están contigo wow de bonito todas las cosas te dicen inteligencia prosperidad estado de ánimo feliz los milagros te están llegando las situaciones de cambio en trabajo y en economía son tuyos todo fluye para ti escorpiones muy buena suerte traen una muy pero muy buena suerte por eso van a llegar milagros inesperados y actúa siempre con mucha firmeza con tus intuiciones y tus percepciones lo que estás pensando así es como va a estar llegando los milagros son para ti y definitivamente vas a estar manifestando ya mucho trabajo reuniones de trabajo reuniones de conversaciones sobre tu trabajo reuniones de convenios de tu trabajo con relaciones de tu trabajo y grandes acuerdos muy buena fortuna en tu vida profesional y definitivamente te dicen suelta las cosas que te atoran suelta situaciones que traes ahí como muy arraigadas suelta vidas pasadas suelta situaciones del pasado para que todo se te dé perfectamente bien por añadidura y soltando te tienes una libertad para recibir los milagros que te dicen las situaciones son esto ya está viejo esto ya no lo quiero traer en mi mente esto ya no lo quiero seguir cargando y vas a estar profundizando perfectamente bien y si te vas a estar liberando todo lo retrógrado que está procesando para que vengan situaciones del pasado te vas a liberar perfectamente bien muy buenas relaciones amorosas pero evita los celos no quiero que estén de celosas no quiero que estén de celosos no quiero que estén todas las cosas mágicas y bellas que llegan a su vida definitivamente no lo malgasten en celos la vida es tan maravillosa y gastarle en celos pues como que no voy de acuerdo canaliza todo mejor con una energía de poder canaliza todo en una energía de avance canaliza todo con grandes beneficios y están amorosas están amorosos así de que mucha gente que te admira te admira por tu energía te lo va a estar diciendo te va a estar reconociendo vas a estar escuchando cosas mágicas para ti así de que camina y actúa porque traes muy buena suerte en esta semana y camina camina con gran velocidad para mis queridísimos sagitarios definitivamente sagitarios júpiter te está ayudando muchísimo con una gran expansión estás abriendo los caminos con unas alas de equilibrio de perfección wow qué bonita canalización te están brindando en esta expansión para que te digan eres libre camina todo fluye contigo no te detengas no escuches las negatividades todo 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 para ti sagitarios trabajo nuevos inicios todas las propuestas que te lleguen chécalas primero chécalas y las vas a hacer una dos tres cinco diez veces para que no te gane la desesperación de obtener las cosas rápidas que no te gane ese deseo de necesidad que traes y que tomes decisiones demasiado rápidas no lo hagas no estés con esos impulsos mejor fluye bien y la fluidez para hacerlo con mucha paciencia te va a traer dinero 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 en abundancia todo debe de estar fluyendo con una energía y vas a estar de celebraciones porque todo lo estás cambiando todo lo estás transmutando todo lo estás llevando en una canalización de perfección los resultados van a estar positivos y estás celebrando tus éxitos y disfruta de todos los logros que ya has hecho y que van a llegar cosas nuevas se abren nuevas puertas y nuevas oportunidades y si hay compras 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 primero checa todo porque debes de estar fluyendo en una situación muy positiva pero si estar checando les recuerdo que es por mercurio retrogrado te llegan nuevas propuestas a largo plazo a muy valiosas y vendrán viajes para algunos agitarios que les encantan los viajes pueden ser de trabajo y con muy buenas remuneraciones económicas para que todo lo proceses perfectamente bien así de que de ti depende porque las expansiones están hermosas maravillosas fluye todo contigo y camina 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 con alegría con felicidad y con esas vibraciones que siempre sueles tener adentro de tu avatar para mis queridísimos capricornio y capricornias traen mucho equilibrio aquí te están diciendo estás fluyendo en equilibrio estás fluyendo con unas energías totalmente en color naranja donde te dan toda la creatividad humana toda la creatividad del mundo terrenal y te están manifestando equilibrio perfecto vas a tomar el tiempo para seguir analizando todo vas a traer una conciencia que vas a estar dando pasos más muy adelantados y pasos paso a paso vas a estar fluyendo en una energía de poder mantén las cosas sin límites no te limites de nadie fluye en el equilibrio que te están manifestando el día de hoy y caminos abiertos así de que fluye capricornios un buen trabajo y lo estás haciendo con mucha inteligencia pero también con mucha astucia lo que dices bueno lo que haces todo te está llegando tu voz tiene un gran poder en esta semana con mucha firmeza y es eres escuchada eres escuchado todo lo que estás hablando así de que utiliza tus contactos tus pues todo lo que tienes de referencias sociales utiliza toda la comunicación para que llegues a muy buenos acuerdos y muy buenas conveniencias de tu vida estás astuta estás astuto haciendo las cosas que convengan mejor a tu vida ya que traes muy buenas situaciones y definitivamente te vas a sentir con mucho placer con mucha energía de felicidad todo lo vas a estar viendo de diferente canalización estás ganando terrenos así de que engrandece con grandes bendiciones y disfruta de la vida disfruta de las cosas simples y maravillosas y siempre hay que estar esperando lo mejor escucha personas positivas con las cuales puedes continuar cosas que traes entre mano continuadas y buenas relaciones con personas importantes sobre todo relacionadas con lo que tú haces de tu trabajo te van a estar ayudando con cosas nuevas que están llegando a tu vida canalizadas en la perfección canaliza perfectamente bien todo porque todo está fluyendo en una firmeza contigo me encantaron las cartas porque el equilibrio si lo sabes manejar si lo sabes manipular y ahora vas a estar de conveniencia a tu vida personal fluye con esta energía de poder y sigue caminando para mis queridísimos acuario bueno fluye fluye con energías poderosas maravillosas un verde platinado en la salud en el beneficio en grandes comunicaciones todo lo estás haciendo de corazón y el color platinado que tiene esta esta carta tan hermosa te va a llevar a grandes sabidurías y vas a estar canalizando todo por un lado vas a estar fluyendo perfectamente bien y por otro lado mercurio retrogrado con otros planetas retrogrados te hacen que estés canalizando todo y que estés checando una dos tres veinte cincuenta veces todo para seguir fluyendo checa primero antes de tomar decisiones y observa lo que te conviene ahorita estás en una etapa que vas a hacer lo que te conviene a tu vida personal y lo que estás poniendo en una balanza lo que me conviene lo sigo lo que no me conviene lo dejo mercurio retrogrado te hace que estés analizando todo y tienes una inteligencia wow de bonita sabes muy bien lo que quieres y sigue por el camino de tu conveniencia ponte muy atenta ponte muy atento a todas estas señales que llegan directamente para ti y utiliza la ira la ira pero de sabiduría ese coraje esa rebeldía esa canalización que son especialmente para los acuarios es el momento de utilizando de utilizar todo y expresa con mucha confianza lo que llevas en tu mente expresa ese carácter de impulso maravilloso con esa gran ira para que todo te resulte perfecto y usa usa tu fuerza pero todo en positivo fíjate cómo están iluminando por dentro del avatar para que tomes decisiones positivas y estar caminando con cosas que convienen a tu vida tienes mucha firmeza tienes que seguir adelante y te llegan buenas situaciones y diferentes por diferentes canalizaciones por diferentes caminos por diferentes medios te van a llegar cosas muy buenas así de que presta mucha atención las alineaciones planetarias te están ayudando bastante a ti acuario por ser un viento tan energético porque hay muchas recompensas hay muchos reconocimientos fluye bastante tu trabajo tu dinero tu inteligencia todos los avances todo te está llegando en la conveniencia de tu vida para que todo lo que analices perfectamente bien para mis queridísimos piscis las intuiciones están al máximo lo más maravilloso en todos los piscis es esta intuición que te están diciendo hay que aprender a manipularla hay que aprender a manejar tus intuiciones y estar observando me canalizando las cosas con esa intuición desde tu corazón utiliza todas las herramientas y todas las advertencias para que te ayuden a tomar decisiones y confía en el infinito maravilloso para que todo te llegue definitivamente hoy influye en el amor todo en lo personal mucho amor pero en el medio ambiente mucho amor para la familia mucho amor para que todo lo que te rodea mucho amor para ti misma para ti mismo con también con todas las amistades con todo 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 y vas a estar utilizando esta intuición de perfección te vas a sentir muy perfecta te vas a sentir muy perfecto y va a regresar un boomerang maravilloso porque tú siempre estás dando de mucho corazón pues agárrate porque esta semana vas a estar de regreso con un boomerang mil veces mayor de lo que tú mandas lo que te corresponde por derecho divino es tuyo y todo lo vas a tener la abundancia y la prosperidad habita en tus dones si tú quieres cosas que vienen hacia ti definitivamente si quieres recibir dinero si quieres recibir abundancia en la abundancia de tus dones está en tu decreto en que tengas una batalla para que brinques obstáculos que brinquen personas que te obstruyen tus caminos y verás que con esta paciencia que tú sueles tener hay paciencia maravillosa para que sigas adelante pues ponte a trabajar escucha a personas que te indican los caminos nuevos y favorables mucha paz mucha alegría mucho bienestar y vamos todo el camino está a tu favor puras cosas mágicas y hermosas pasan para todos ustedes wow de bonito y como siempre les digo te veo a la próxima bye